Vámonos ahora con el camino al título de Argentina y el campeonato que obtuvo en Copa América, un grupo para muchos flojo ante Canadá, Chile y Perú. Canadá es una selección un tanto distinta, que está moldeándose de cara al Mundial que alocará en 2026, pero Chile y Perú sin sus mejores versiones o no como estuvieron la década pasada. De hecho, Chile le gana un par de finales en Copa América a la selección de Argentina, acabó con pleno de victorias, tal vez sin mucho sufrimiento, con goles muy importantes de Lautaro Martínez. En cuartos de final empieza el camino ya de la eliminación directa y se presentan estas situaciones con ya otro tipo de partidos. Tenemos la situación con Ecuador, que le empata de último minuto, ahí ya se le complica un poco más a la selección de Argentina. Ecuador le empata en tiempo de compensación, se van a los penales y termina derrotando con la enorme figura de Dibu Martínez. En la semifinal mucha gente reclama que por qué se topó otra vez con la selección de Canadá, que por qué no se topó con algún otro equipo del otro lado de la llave. Bueno, pues diseñado así para que Canadá o cualquier equipo que avanzara en esa parte de la llave pudo haber sido Venezuela, pero no pudo eliminar a Canadá. En cuartos de final, Canadá se reencontró con Argentina y lo despacharon. Y en la final contra Colombia, el equipo que para muchos, incluido yo, había desarrollado el mejor fútbol, pues terminó cayendo uno por cero con un gol de Lautaro en tiempo extra, en la prórroga. Un hombre que entró de cambio junto con otros dos elementos que formaron parte de esa jugada con el factor de la salida de Messi por una lesión. Y pues ahí queda el uno por cero y el triunfo de Argentina. Tal vez no tan apreciado, Mario, por desarrollo futbolístico, por la manera en la que desplegó su fútbol a Argentina, pero al final es un título y aquí están lo tan cuestionado, ¿no? Del ranking de las elecciones con las que se topó Argentina, que salvo Colombia, pues ninguna está entre las mejores 25 del mundo. Sí. ¿Cuestionarías tú este título de Argentina por esta situación? No. No, pero te voy a decir por qué. Argentina tuvo que sortear, en verdad. Hoy en día, cuando tú, dos delanteros como Messi, como Lautaro, que iniciaron jugando, tienes que sostener ocho jugadores a estos dos. ¿Pero por qué sostener? Porque la salida del rival puede salir perfectamente y ofenderte. ¿Por qué? Porque no va a haber recuperación de Messi, ni mucho menos de Lautaro, entonces se tiene que encontrar con otra barrera de volantes defensivos para contener y darle la libertad a Messi y a Lautaro. De repente, cuando juega Álvarez, corre un poquito más Álvarez y puede pelear la salida con los rivales. Entonces, siempre tiene Argentina que sostener a su gran jugador que es Messi. Sostenerlo es, siempre juega defensivamente con un jugador menos y ofensivamente con un jugador, los mejores del mundo. Entonces, poco a poco con sus volantes defensivos, con sus laterales, con sus formas, se fue equiparando y desequilibrando con el peso futbolístico de este hombre que le bastó. Bueno, o este, por ejemplo, Di María, Lautaro, con cinco minutos, Lautaro te hace goles. Álvarez te hace goles en tres minutos. Messi, ni hablar lo que es Di María, pero cuando juegas tú con Di María, con Messi y con Lautaro, tienes que armar un sistema de siete y tienes al mejor porteo del mundo atrás, que es el que te detiene todo para darle la tranquilidad a esos tres jugadores. Qué jugadores tan determinantes. Hércules tiene esta selección de Argentina, porque ya si hablamos de Di María, ni se diga de Messi, ¿no? Pero Lautaro, Julian, Dibu Martínez, el propio Lisandro, o sea, todos estos jugadores tienen un nombre ya por sí mismos y además los pones en conjunto, tal vez no luzcan tanto, pero el trabajo y la consecución de este título es, pues, incuestionable. ¿O tú le pondrías ahí un pero por el nivel de selecciones que enfrentaron en este camino, Hércules? No es que le ponga un pero, pero hay que poner un dosis de realidad. Y ojo, sé que muchos de los comentarios van a estar llorando de que cómo si es el campeón del mundo, cómo si es el campeón de América. Déjenme un segundo y voy a explicarles bien. Hay un equipo que es redominante en el mundo y es Argentina. Al lado de Francia, los dos más dominantes en los últimos 10 años. No es cuestión, son números. 2014 llega a la final. 2015-16, final de Copa América donde pierden en penales. 2020-21 es la Copa América durante la pandemia que le ganan en Brasil a Brasil. 2022 ganan la Copa del Mundo. Perfecto, determinantes, dominantes, para mi gusto, es la mejor selección en los últimos 10 años. Pero a la mejor selección en los últimos 10 años le dan un grupo con Perú, el peor de Sudamérica. Ni Bolivia, es Perú. Y no lo digo yo, lo indican los números, el standing en las eliminatorias de Comrebol. Le ponen un Chile que sigue contando con Alexis Sánchez, con Edu Vargas, con Cuevas, lo que ustedes quieran. Claudio Bravo. Un equipo ya más maduro. Claudio Bravo, gracias. Y con Canadá, que previo a este partido tenía dos partidos con su nuevo técnico. Un equipo de CONCACAF. Y tienen un grupo donde el tercer juego es en Miami, donde es sede del headquarters de la selección, de la federación de Argentina. Donde es casa de Messi. Y donde van a encontrarse en la final, otra vez en Miami, casa de Argentina, casa de Messi. En donde su rival más difícil en este camino era Ecuador. Y ojo, Ecuador que fue mejor. Ecuador que se da al lujo de fallar penal. Y Ecuador que si no por Jordi Caicedo, el jugador del Atlas. No falla ese point blank, ese cabezazo claro dentro del área. Es Ecuador avanzando y no los campeones del mundo. Y los van a enfrentar a Canadá otra vez. Entonces, sí, Argentina a los más dominantes y no le puedo poner nada en su contra. Pero en este torneo, ¿no tuvieron el camino de Colombia? ¿De Brasil? ¿De Uruguay? No se puede comparar en lo difícil que fue para uno y el otro. ¿Merecido ganador? Sí, porque les tocó a los rivales que les tocó y los ganaron. Pero, si podemos decir que el camino fue más fácil. El camino, aunque más fácil, hubo sus problemas y tropiezos. ¿Coincide, Rodri? ¿Fue un camino fácil para la selección de Argentina? Hombre, sí que fue sencillo, eso está claro. Ahí no se le puede poner ningún pero. Y me refiero sencillo en cuanto a ausencia de nombres, ¿no? Porque no juego contra Brasil, no juego contra Uruguay, no juego contra los gallos, digamos, del campeonato hasta llegar a la final. Y eso es obvio que facilitó muchísimo. Pero es que al final, eso no depende ni de Messi, ni de Lautaro, ni de Scaloni, ni de Chiquitapia. O sea, es que al final yo creo que eso es la suerte. O sea, antes estábamos hablando de la Eurocompa. Depende de Chiquitapia. ¿El qué? O sea, ya ves. Por favor, ¿tú crees que en CONCACAF hacen la Copa Oro para que Estados Unidos y México se enfrenten en los cuartos? No, hombre, pero vamos a ver. Hércules, es como si de repente me dices, mira, en Europa no han querido que España ganara la Eurocopa porque la han metido en el Grupo de la Muerte. Ah, tienen un poco más de vergüenza ya. Francia, Francia y Inglaterra. No, hombre, no, no. O sea, yo ahí, insisto, hablo desde la distancia porque obviamente me faltan datos seguramente de lo que vosotros sabréis. Pero yo en ese aspecto no creo en confabulaciones. Ya se decía incluso en Qatar 2022, que tú estuviste ahí con nosotros, Hércules, que lo de Argentina estaba todo preparado para que Messi levantara la Copa de Campeón del Mundo. Y yo no creo en esas confabulaciones. Yo creo que Argentina tiene un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores a nivel individual. Como un tío Scaloni que me parece espectacular y que es el seleccionador ideal para Argentina. Pero de ahí a pensar mal o a pensar que le han preparado una Copa América por segunda edición consecutiva a Argentina, yo sinceramente no compro ese relato. O sea, es que es imposible. No lo puedo comprar porque me parece una confabulación en la que no creo. Bueno, pues lo que es un hecho es que sí el nivel de selecciones ha sido menor. Argentina cumplió, se lleva ese título de Copa América y hay que analizar las claves de este triunfo para la selección de Scaloni. Tienes que decir algo más. ¿Un minuto? Sí, nada más te iba a decir. Ahorita dijo Hércules Gómez, Caicedo de Ecuador, ¿verdad? Si la mete, le puede ganar, ¿verdad? Lo elimina. Perfecto. Colomani contra Francia en la final. Si puede, pues se la mete al Dibu. Pero no se la mete hoy. No pudieron. Y después, James, Luis Díaz, la tuvieron para ganarles y tampoco la metieron. Y acá la utaron cinco minutos, la metió. Señores, discúlpenme, tiene una gran... Me gustó mucho el análisis de Hércules, pero la calidad de Argentina está por encima de todo. O sea, marcan diferencias. Sus jugadores marcan diferencias en defensa y en ataque. Vamos con esto. Vamos a repasar las claves con lo mejor de Argentina. ¿Cuál fue el punto clave para que Argentina, para que Argentina se llevara el título? Hércules, comenzamos contigo. Bueno, ahorita Mario habló de ese talento que tiene Argentina. Como goleador, Ángel Di María, de repente jugaba como ese jugador creativo en la ausencia de Messi, de repente por la banda. Es impresionante como todo el mundo jugó aquí. Jugó por Scaloni y en momentos claves sacó lo suyo. Para mí no solamente es talento, pero la confianza que les tiene Scaloni a cada uno de sus jugadores en cumplir en su momento. Muy buen punto. O sea, tiene un plantel profundo, pero el técnico confía en todos, no solamente en 11 titulares y todos responden a la hora buena. Mario, para ti, ¿cuál es el punto clave de este triunfo de Argentina? Sí, ya no me acuerdo qué puse, pero si me ayudan lo que puse, sí. ¿Por qué te digo esto? Pero Argentina, al margen de todo, ellos son competitivamente a un nivel muy alto. Y aparte de que lo dijo muy bien Hércules Gómez, es el equipo con más peso futbolístico, más atacante. Y lo más importante para mí, determinante mentalmente. Estos, mentalmente, son superiores a todos. ¿Por qué? Porque Caicedo la tuvo, porque Colomani la tuvo, porque Luis Díaz la tuvo, porque James estuvo ahí, sí, pero la metió Argentina. Y eso es una mentalidad determinante. Sí, sí, sí. O sea, al final, a eso se reduce. Rodri, ¿para ti cuál es la clave de este triunfo argentino? Yo creo que voy a pillar un poco también de lo que ha dicho Mario y de lo que ha dicho Hércules, además de forma muy acertada. Porque yo creo que Argentina ha mantenido un poco las individualidades que tenía antes. Seguramente antes tenía más nombres que individualidades casi, ¿no? Cuando Argentina tenía a Messi, a Higuaín, a Tevez, a Güero. O sea, era un equipo de FIFA. Vamos, es decir, yo pillaba la videoconsola y podría hacer un equipo con presupuesto ilimitado y hubiera escogido a casi todos esos jugadores. Lo que pasa que para mí el matiz de ahora, y ahí está la clave, es que ya no son individualidades que mantienen el nivel, sino que además ahora son un equipo. Qué cosa que antes no era. Antes a mí, de verdad, y casi lo vi en Brasil, lo vi anteriormente en Sudáfrica, lo vi en Alemania 2006, me faltaba un equipo, que Argentina fuera un equipo que tirara hacia atrás, que se olvidara en su día de Messi y compañía, y que Messi incluso creo que ha dado un paso también tremendo en ese aspecto de decir oye, yo soy muy bueno, porque es obvio que el primero que lo sabe es él, pero vamos a intentar jugar todos para el equipo, ¿no? No solo para un jugador, porque al final esto va de un colectivo. Y eso precisamente, el hecho de tener un equipo, un colectivo, un conjunto, ha sido la clave para que Argentina sea la realidad que sabía de hoy. Es un equipo hecho y derecho. Yo me voy con algo que es intangible, y es la mística. O sea, es un equipo que tiene una mística ganadora como pocos en el mundo desde hace mucho tiempo. Y esa mística ya va más allá, como lo planteaba Rodri, de decir, ganamos por Messi. No, no, eso ya está más allá. Y Lautaro se acercó y confiesa haberle dicho a Messi, no te preocupes, esta la ganamos por ti. Entra los Chelsea, Paredes y Lautaro. Y los tres se combinan para el gol de la victoria. Y con una determinación, y Colombia había sido mejor todo el partido, había jugado mejor, había tenido las más claras, pero la mística que tiene Argentina, eso no lo tiene ningún otro equipo, me atrevo a decir, en el planeta. Y es por eso que ha ganado tantos títulos y ha llegado tan lejos en los últimos años.